para realizar visibilización de la importancia de realizar un censo en nuestro país poblacional y por eso he aceptado esta invitación. Mi nombre es Adriana Carolina Silva Arias, soy doctora en estudios de población y profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada. En cuanto a la primera pregunta de qué sí que pretende medir un censo, en general pues lo que pretende medir un censo, lo primero que tendremos que hacer la distinción es de la generalidad del concepto de un censo, pues que consiste en el reencuentro total de un universo de estudio en un momento del tiempo determinado. Entonces esa información es recabada para la formulación, ejecución y evaluación de políticas y también para la asignación de partidas presupuestales. De esta forma pues en Colombia, al igual que en todos los países, se levanta información censal de diferentes universos de estudios de interés. Entre ellos está pues el censo poblacional, el censo agropecuario, el de instituciones educativas, entre muchos otros censos que se realizan. En particular, un censo poblacional consiste en el recuento de personas, hogares y viviendas para generar información acerca de la magnitud y distribución de la población y de sus características económicas y sociales en un momento determinado. Es como una fotografía en un momento del tiempo de las personas y su entorno en un país. Esta es la herramienta clave para que un estado pueda organizar sus políticas públicas y también saber acerca de la calidad de vida de la población, de las problemáticas en salud, educación, viviendas, servicios públicos y también sirve para la asignación de recursos territoriales como las regalías de Colombia. También para designar cuál es el objetivo en los planes de desarrollo y todos los programas sociales que conllevan pues las problemáticas de un país. Para levantar la información censal poblacional pues se deben tomar algunas decisiones acerca de su implementación que afectarán esta fotografía y qué tan fiedigna es. La primera decisión es acerca de un censo poblacional, es si va a ser de facto de Yuri. De facto pues es una modalidad de censo en el que se enumeran todas las personas que se encontraban en la vivienda o en el lugar especial de alojamiento, pero en el momento en que fueron censados, ya sea que residieran en ese lugar. Y este método presenta dificultades porque algunas personas puede que estén en ese momento temporalmente, incluso por unas horas en el momento del censo, o que otras estaban ausentes en el momento del censo, pero que eran residentes habituales y permanentes. Entonces, digamos que la otra alternativa que es la que se acoge la mayoría de los países, es que el censo sea de yure, o sea que de cuenta de las personas en el lugar donde recibe habitualmente, se encuentren en el momento del censo o no. De hecho, se elige un respondiente que debe tener algunas características de acuerdo a las fichas metodológicas del censo. Esto implica definir entonces en forma precisa qué se considera como lugar de residencia. Algunas omisiones o duplicaciones de la población en el proceso de empadronamiento, pues se atribuyen al uso o no de métodos, de estos métodos de yure o de facto, y cómo se aplican en realidad. En todo caso, pues lo que pretende medir, además de la magnitud y la distribución poblacional, pues depende de las problemáticas económicas y sociales propias del país y del mundo, pero además de la agenda pública, la cual responde a intereses tanto particulares, de los cuales se quiera visibilizar o no, y de las presiones que desde la academia, desde la sociedad civil y de grupos de interés puedan realizar acerca de los temas que se deberían considerar prioritarios para una nación. En cuanto a la pregunta, a la segunda pregunta de cuáles son las principales variables que mide el censo en Colombia y en otros países que yo puedo referenciar, pues puedo decir que las variables indispensables de un censo de población es la distribución, la caracterización demográfica y del entorno. Dentro de las características individuales, pues las principales es la posición en el hogar, también para mirar la composición de un hogar, y si este ha ido cambiando en el tiempo, la edad, el sexo, la educación, la pertenencia étnica, el lugar de nacimiento, la migración, la residencia al menor nivel de unidad cartográfica, el número de hogar, la vivienda, la manzana, el barro, y así hasta el nivel más amplio geográfico que es el departamento y pues finalmente la población total de un país. Además, pues las condiciones de la vivienda, del entorno urbanístico, para caracterizar también las necesidades básicas insatisfechas y en general la calidad de vida de la población. Entonces, de esta manera, pues se incluyen preguntas o o se incluyen o se excluyen preguntas dependiendo de las problemáticas de cada país. Además, el número de preguntas, así como la rigurosidad del levantamiento y el procesamiento de la información, depende de la disponibilidad presupuestal que cada gobierno le asigne al Instituto de Estadística que llevará a cabo el censo. Además, los organismos como la CELADE, pues han privilegiado que el cuestionario sea más corto para que las preguntas sean más precisas y tengan más fiabilidad las respuestas. En todo caso, los directivos de los institutos de estadística deberían ser independientes del Ejecutivo para asegurar que la información no sea politizada o presentada de manera limitada o segmentada o en un momento específico donde se garantice que, por ejemplo, no tenga impacto de acuerdo a los dividendos políticos que se puedan desprender del análisis de esa información. En Colombia, además de estas variables que he mencionado de las poblacionales, se han incluido variables con base en el presupuesto y en las presiones de distintos grupos poblacionales y de la academia que hemos ejercido para visualizar esas problemáticas. Para poner tan solo algunos ejemplos, en el censo de 1993 en Colombia se incorporó un formulario específico para la comunidad huayú que indagaba sobre las características y problemáticas particulares de este grupo poblacional. En el censo de 2005 se pregunta por el motivo de la migración reciente y reciente se entendía como que fuera hasta cinco años atrás, entre los cuales se incluía ya el desplazamiento forzado por el conflicto armado interno. Además, se preguntaba por primera vez en el cuestionario acerca de si sabía o no sabía hacer uso del computador, lo que da cuenta de las diferencias en los capitales sociales que se esperaba de la población. En el censo de 2018, a pesar de la limitación presupuestal, que fue muy alta, inicialmente no se tenía prevista la pregunta de población con diversidad funcional o discapacidad, pero debido a las presiones ejercidas por los grupos de interés y por los académicos, la orden presidencial fue que finalmente se incluiría. Le hace, entiéndase, la orden presidencial de Juan Manuel Santo, puesto que el director de Juan Manuel Santos, porque el director del Departamento Nacional de Estadística, nuestro Instituto de Estadística, es nombrado por el Ejecutivo, y finalmente lo que ha demostrado la historia es que los dividendos políticos y las limitaciones presupuestales del Ejecutivo son los que finalmente definen la calidad y el contenido de la información del censo. Por ejemplo, de la injerencia del Ejecutivo en el Departamento de Estadística, en nuestro Departamento de Estadística DANE, un ejemplo sería el de 2013, que renunció el director del DANE, Jorge Bustamante, porque se negó a realizar el tercer censo nacional agropecuario en 2014, ya que lo consideraba inconveniente por encontrarse en medio de cuatro procesos electorales y el Ejecutivo le exigía que lo hiciera a toda costa. Después, pues el mismo presidente, Juan Manuel Santo, nombró a Mauricio Perfetti como director del DANE, quien obedeció el mandato del Ejecutivo, es decir, del presidente, de realizar dicho censo agropecuario en 2014 y que además posteriormente reflejó un sinnúmero de problemas técnicos. Otro ejemplo sería la reunión de la renuncia de César Caballero, director del DANE, en septiembre de 2014, dividido a la orden presidencial que le hizo a Caballero de que anulara una rueda de prensa anunciada con los resultados de un estudio sobre victimización de hogares colombianos en Bogotá, Cali y Medellín. Esta renuncia era el resultado, pues, de un proceso ya de deterioro y que venía avanzado desde hace rato de las relaciones de Caballero, el director del DANE, con el entonces presidente Álvaro Uribe, acerca del cálculo y la difusión de las cifras del índice de precios al consumidor, de pobreza, de industria y de empleo. Además, las preguntas incluidas en el censo, como ya lo mencionaba, también se dirige a los objetivos de política en el censo de 2020, que se está realizando desde abril en Estados Unidos y cuyo plazo de diligenciamiento se acaba de ampliar por la pandemia. En el proceso de construcción del cuestionario, el ejecutivo, o sea, del presidente, o en cabeza del presidente, duró meses planteando la posibilidad de incluir preguntas sobre ciudadanía como un aspecto más de su estrategia política anti-inmigración. Por fortuna, la academia y la sociedad civil impidieron la inclusión de esta pregunta en el cuestionario, porque además pudo haber generado información con escasa fiabilidad por las implicaciones que podría generar para la población migrante la respuesta, especialmente para los migrantes indocumentados, ya que en ese caso podrían haber sido identificados en los lugares específicos de alojamiento donde estaban o donde había aglomeración de migrantes indocumentados. En cuanto a la tercera pregunta de cuáles son las principales limitaciones que tiene el instrumento del censo en Colombia, desde mi punto de vista las principales limitaciones que tiene el censo en Colombia, pues son varias, voy a enumerarlos sin ningún orden específico de prioridad. La primera que yo mencionaría es la cada vez más reducida asignación presupuestal, pues para que el censo se realice lo más fidedigno posible, el primer requisito es que los compromisos presupuestales sean cada vez más grandes. Por ejemplo, y al contrario, la restricción presupuestaria ha ido en aumento, esto se refleja por ejemplo en el número de encuestadores, en el censo de 1993 éramos 1.5 millones de encuestadores que lo componíamos pues sobre todo estudiantes de últimos grado de secundarias, entre esas estuve yo, y los profesores que todos fuimos capacitados para ser encuestadores. Desde ese censo, pues se ha reducido considerablemente el número de encuestadores, como ya les comenté, en 1993 fueron 1.5 millones, en 2005 ya fueron 43 mil encuestadores y en el censo de 2018 fueron algo más de 32 mil. Es importante que se realice un esfuerzo importante presupuestal, ya que el censo general de población debe ser una radiografía de la población y su entorno. Con esto se ahorrarían pues muchos esfuerzos en gastos en salud, en educación y en todas las dimensiones de la política pública. Además, es necesario para todas las herramientas de muestreo que lo requieran porque se identificarían de manera más precisa los recursos para los planes, las políticas y los programas. Por ejemplo, el número de vacunas para los niños menores de 5 años o el número de vacunas que requeriría cada poblado en el país para, por ejemplo, superar el coronavirus en un eventual momento en el cual ya se hubiese creado la vacuna. No obstante, pues en la historia han parecido priorizarse otras necesidades, como ocurrió en el censo de 2005, que se privilegió las necesidades de recursos para las familias guardabosques y por esa razón se aplazó la realización del censo que debía ser en 2003 al 2005. Otro aspecto que constituye en una alta limitación del censo es la falta de actualización cartográfica y del entorno urbanístico para la realización del censo. Especialmente es relevante en las zonas rurales más apartadas o en las de zonas de urbanización muy rápidas, donde la cartografía y el entorno urbanístico varía rápidamente. En el censo de 2018 se registraron en la operación censal 27% más de unidades que las previstas en el marco, lo que significó 27% también más de hogares de los previstos y lo que originó pues dificultades operativas, presupuestales y en la cobertura de las áreas, especialmente en los centros poblados. Ames profundos en la metodología también hace parte de una de las principales limitaciones del censo. Para poner solo un ejemplo, el reporte de las fallas frecuentes de la aplicación del censo o del licenso de 2018 en periodos de alta concurrencia, donde se había socializado más la información de que debía diligenciarse digital. Además, la improvisación en el uso de dispositivos móviles de captura, especialmente en la recolección de información del censo del 2005, particularmente en el censo del 2005, esta situación de la improvisación del uso de dispositivos móviles de captura, hizo que muchos de los datos empadronados en las zonas rurales de Colombia no se registraran virtualmente para el procesamiento de los datos censales, porque había falta de conectividad en las zonas más apartadas. Entonces, la solución fue que luego fueron recabados de acuerdo con la memoria de los encuestadores, con notables imprecisiones y errores de recordación. Además, como ya me mencioné, pues se han ido reduciendo el número de encuestadores o de censistas. Por otro lado, otra gran limitación es la ruptura de la continuidad en las series históricas. Un ejemplo sería que hasta el 2005 se había preguntado el lugar de residencia hace cinco años para captar la migración reciente. En el censo de 2005 se empieza a incluir la pregunta como lugar de residencia hace un año y aunque se preserve a la de cinco años, cuando yo fui a procesar la información, porque en el formulario se aparece, pero en el procesamiento de la información solo procesaron la causa de la migración de hace un año. Me imagino que por la importancia del creciente flujo de migrantes hacia Colombia. El asunto es que las series históricas de la causa de la migración de hace cinco años se perdió y en 2018 se perdió del todo porque ya ni siquiera se pregunta la causa de la migración. Esto hace difícil el seguimiento del desplazamiento forzado, por ejemplo, por el conflicto armado, de los refugiados y de otros motivos de migración que son delicados como los de salud por baja cobertura de las instituciones de salud. Entonces, otro grave aspecto que afecta en las cifras, la cobertura del censo es la falta de transparencia sobre los procesos de recolección que ha llevado a la revisión de las cifras del censo y de los otros operativos de captura que realiza el DANE como la encuesta anual manufacturera. El mismo director del DANE actual, que es Juan Daniel Oviedo, lo ha señalado reiteradamente en diferentes escenarios que históricamente los problemas conceptuales y metodológicos de las cifras del DANE no se han hecho públicos. Entonces, pues ha hecho difícil que se tomen en cuenta a la hora de tomar decisiones. Por otro lado, otra limitación sería que para el público en general, pero especialmente para los investigadores, incluso para los mismos asesores de, de, hacedores de política, el acceso directo a las bases de datos que van a ser analizadas, por ejemplo, los microdatos, por supuesto, guardando y asegurando los protocolos de anonimización de datos personales, apenas e incipientemente se están dando. En general, no podíamos acceder a los microdatos del DANE en un periodo pertinente. Por ejemplo, yo misma, para hacer mi tesis de doctorado en población, pude acceder a los microdatos del censo del 2005 hasta finales del 2010 y en los computadores de las instalaciones del DANE en Bogotá. Téngase en cuenta que mi doctorado lo estaba haciendo en México y además tuve muchas restricciones para obtener la salida de los análisis que he realizado. Ese, pues, mencionaría que ha sido para mí uno de los principales limitantes de poder hacer análisis de cuáles son los cambios en la composición demográfica a raíz de estas nuevas cifras. Además, pues, hemos visto la corrección de las cifras en el camino debido a que los censos de 2005 y 2018 fueron realizados en un proceso ampliado, es decir, el del 2005 se realizó en 12 meses exactos, de mayo de 2005 a mayo de 2006, y el del 2018 se realizó como desde febrero a octubre, que fueron más o menos 10 meses, obligó, pues, a realizar una conciliación censal. Parecía algo arbitrario que yo en un concepto metodológico de censos y poblaciones del DANE, de los reportes del censo de 2005, se mencionaba que se estimaba que los que fallecieron durante el periodo de recolección, que fue un año, se compensaban con los que nacieron en ese periodo de la recolección de datos. De la misma forma, pues, la dinámica migratoria decía que tanto migrantes internos como internacionales, durante el periodo de levantamiento, pues, los emigrantes compensaban con los inmigrantes. Debido a esta misma duda de los datos generados por los errores conceptuales, metodológicos, de levantamiento de la información y de procesamiento en el censo de 2018, el DANE consultó a un comité de expertos a finales de 2018 para validar y evaluar procedimientos a partir de mejoras conceptuales y metodológicas que han implicado, pues, las correcciones de cifras después de haber publicado las cifras del censo, incluyendo, pues, la de cobertura y la de calidad de la información. Otra limitación sería el periodo de referencia y la duración de la captura de los datos del censo, como ya lo he mencionado, porque ha afectado el periodo de referencia también en que se responden los datos. Es, como ya mencioné, en el censo de 2018, que se empezó a realizar en enero 9 hasta abril, así como el operativo de captura que duró de julio a octubre, en total 10 meses. La semana previa pudo ser la semana previa en enero, donde mucha gente se encontraba de vacaciones y la actividad principal pudo haber variado, o incluso sin ningún contrato de prestación de servicios, diferente de alguien que lo respondió en octubre. La foto, la fotografía de la población es totalmente distinta. En el caso del censo de 2005, el operativo de captura duró un año y, pues, la semana pasada, referencia de la actividad principal reportada, pues, también se vería afectada por los cambios en los periodos en los que se, en los que se recabó la información censal. Pero también, y muy importante, pues, el de migración, que es donde, donde vivía el último año, los últimos cinco años, los nacimientos y defunciones en ese año, que se convierten en entradas y salidas de la población, que pueden generar un desfase censal muy grande, sin mencionar las posibilidades de los conteos repetidos que se pueden dar en ese periodo, a pesar de los controles que se intentaron hacer. Acerca de esto, pero como no, la persona no responde personalmente el censo, puede que una persona que fue el respondiente en un momento, ilustre una persona que ya ha sido incluida en otro hogar. Caso contrario, pues, el censo de 1993, que para la mayoría de la población fue con inmovilización urbana, entonces se empadronó la mayoría de la población en un solo día, que era octubre 24 de 1993. Aunque en las áreas rurales alcanzó a durar hasta seis meses, fue muy poquita proporción de la población y fue prácticamente una fotografía de la población colombiana de octubre 24 de 1993. Mientras que el censo de 2005 se realizó durante un largo año y el censo de 2018 se realizó casi en diez meses. De todos modos, lo importante mencionar es que los momentos en que el país sufre grandes transformaciones en términos poblacionales, como los que se registraron entre 2005 y 2018, en que se ha realizado una recomposición de la estructura laboral y las condiciones de pobreza e indigencia, que se perpetúan y se ahondan con las continuas crisis y dentro de las que se contará una de las crisis más profundas que está dejando la pandemia del coronavirus, hace necesario que la próxima operación ciencial de población no sufra retrasos y que exista un conteo censal previo en el 2022, como lo ha pedido el actual director del DANE, Juan Daniel Oviedo, ante las dudas de los grandes cambios en la composición demográfica que devuelve el último censo, pero también ante esta crisis tan pronunciada que ha ocasionado y ocasionará cambios profundos en la estructura laboral, tanto la urbana, que es la que capta la encuesta continua de hogares de las áreas metropolitanas, como la recomposición y la desurbanización laboral debido al teletrabajo, que requiere ser contada. ¿Qué variables o aspectos no miden los censos y consideraría yo que deben incluirse y por qué? Pues, para que un censo sea de utilidad de contar a la población exhaustivamente, por lo que generalmente se ha omitido población y se ha omitido población también porque no existe una política de actualización cartográfica continua de todo el entorno. Proporcionar información estadística además que caracterice a la población y a las viviendas mostrando su distribución espacial en un periodo definido en el tiempo y que en lo posible ese periodo sea corto sin sacrificar la cobertura. Deberían otra vez inmovilizarse y utilizar todos los recursos como en mi tiempo los estudiantes de secundaria que perfectamente hicimos esa labor. Además, debería tener asignaciones presupuestales importantes para, entre otros, contratar más censistas que empadrones más viviendas al mismo tiempo y para obtener de una manera más precisa los procesos migratorios de natalidad y mortalidad por causas de un país en un momento determinado. Por otra parte, pues, las migraciones internas e internacionales que se requiere a un mayor detalle, incluyendo de nuevo la causa de la migración, con quién migra y desde qué año reside en esta vivienda, municipio y dónde residía la última vez. Además, asegurarse de no perder el registro histórico de las series que ya tenemos. Por otro lado, debería contener preguntas acerca de la ocupación, para lo que, como les mencionaba, evaluar el efecto de la recomposición laboral, especialmente por la desconcentración urbana, que puede implicar una crisis como la pandemia del coronavirus y la cada vez mayor utilizada forma de teletrabajo. En esta pregunta en particular es realizada en el Censo de España, que lo realiza y que lo levanta el Instituto Nacional de Estadística, a un nivel de especificidad que permite obtener el nivel de desagregado de composición laboral de la población de un país, especialmente en las zonas rurales, de lo que poco se conoce en Colombia, ya que la estructura laboral se encuentra determinada solo para las principales áreas metropolitanas. En este momento se hace necesario también el recuento de otras desigualdades sociales que puedan permitir el efecto a los servicios de salud y a los principales programas sociales dirigidos a disminuir las brechas sociales, sobre todo en este escenario de crisis de pandemia. Lo indispensable es proporcionar información confiable de un momento determinado a niveles geográficos pequeños, con el propósito de permitir la construcción de marcos de muestreo también. De esta forma, un paso necesario previo es generar la base cartográfica para referenciar la información y además no aplazar la flecha del próximo censo para que se cumpla en el periodo de las rondas censales de todos los países y de este modo permitir la comparabilidad tanto nacional como internacional. Ahora, ¿cómo evalúo el desarrollo del instrumento de los tres últimos censos? Pues ya he dado muchas explicaciones de por qué han tenido muchísimas limitaciones, pero simplemente voy a numerar otros dos aspectos que es un aspecto positivo del censo del 2018 ha sido la disminución de los tiempos en la disponibilidad de los microdatos fuera de las instalaciones del DANE tras dos largos años de conciliación censal. Aunque debería mejorarse el periodo de liberación de los datos para permitir hacer un análisis pertinente de esa realidad y de todos los análisis que se desprenden de las poblaciones. Hasta ahora, pues el DANE solo ha dado los microdatos a cierta élite académica y nos ha censurado a algunos investigadores, sí, algunos no, para el análisis que se desprenden de todas las, de todos los datos poblacionales. En los aspectos negativos, pues ya han dado previamente el largo periodo de la recolección de datos, los problemas al intentar economizar el operativo censal, y la movilidad de conceptos y metodologías de captura y procesamiento de la información. Acerca de si existen enfoques conceptuales o objetivos de política en la definición de las variables, en los censos, pues yo pienso que la definición de las variables a incorporar no deberían ser conceptuales, sino basados en los objetivos de políticos que tenga un país. Y de acuerdo a las políticas que requiera un país, en un momento determinado del tiempo. Por ejemplo, una pregunta indispensable, en este momento, es el acceso a la conectividad de Internet, porque en este tiempo marca una desigualdad social que impacta la educación, la inserción laboral, el capital cultural y en general el desarrollo de un país. Incluso si tienen dispositivos como celulares. No obstante, pienso que debería ser revisado por un grupo de expertos y de la academia en general, la propuesta de los formularios para generalizar una construcción de conceptos y metodologías idóneas para la captura de la información. Por ejemplo, si el género, la jefatura de hogar, la pertenencia étnica, deberían realizarse por el autorreconocimiento o de otra forma. Entre muchos otros temas conceptuales que tendrán repercusiones metodológicas. En cuanto a cuáles son los principales retos y aspectos a mejorar en los próximos censos, considero que algunos de los principales retos están ligados a cada una de las problemáticas enunciadas previamente. A continuación, solo menciono algunos. Nuevamente, la actualización geográfica continua de viviendas y del entorno urbanístico, la relevancia de una comunicación constante con la academia y con las organizaciones civiles que visibilicen y realicen presiones para identificar problemas relevantes y pertinentes para todo el territorio nacional. Además, creo que se requiere que el gobierno le otorgue una mayor relevancia al censo poblacional como principal instrumento de políticas públicas, especialmente para las minorías poblacionales que no son representados con otros operativos de captura del Instituto de Estadística de nuestro país. Esta relevancia se materializa en recursos financieros importantes para que, entre otros, puedan contratar más censistas, para que exista la posibilidad de realizarlo en un menor tiempo. Igualmente que existe independencia del Instituto de Estadística de nuestro país, DANE, con el ejecutivo, con presidencia, ya que en nuestro país el presidente es quien pone y quita al director de acuerdo a lo conveniente o inconveniente que resulte para el momento y las definiciones presupuestarias y metodológicas que la información produce. Además que los operativos de captura de la información por vía electrónica tenga una plataforma que no se caiga continuamente por alta concurrencia, que en las zonas rurales apartadas se verifique si los dispositivos móviles con que capturan los censistas la información funcionan de manera adecuada para la captura de la información y que de todos modos se digitalicen todos los formularios en casos de requerir la revisión de la información censal en una zona geográfica determinada. De esta manera, pues, por todos los errores que se han cometido y además por las presiones políticas, pues, desde el censo de 1985 que se aprobó en la Constitución Política del 91, fue el último aprobado por el Congreso porque además tiene implicaciones sobre las regalías y sobre los escaños que obtienen en el Congreso cada partido político y en general la representación política, lo que ha hecho imposible que los censos sean reconocidos también en nuestro sistema de distribución presupuestaria territorial. Por todo esto no debe quedar dudas y debe generarse un mejor proceso de levantamiento de la información censal. Agradezco mucho su atención y espero haber sido clara en mis planteamientos. Muchas gracias.